Yo empecé mi camino de hace muchos años en una pequeña consulta de Huesca. No tenemos ningún recurso tecnológico y ahí empecé a conocer la podología. Pensábamos que podíamos hacer mucho mejor las cosas y nos rodeábamos de más equipo, de gente distinta, de ingenieros, de gente que no tiene nada que ver con nuestro mundo. Pues ahí empezamos un pequeño camino de investigación con la Universidad de Zaragoza para intentar cambiar todo lo que hacíamos a mano y bastante a ojo, a intentarlo hacer con medios y con precisión. Y ahí desarrollamos una patente de un sistema de escaneo en 3D, de cálculo para nuestras plantillas, un sistema robotizado de fabricación. Hoy somos un equipo de 360 personas y llevo muchos años trabajando con muchos de los mejores deportistas del mundo y eso te da otro nivel de exigencia muy distinto a cuando trabajas solo con pacientes de calle. Y hemos podido transferir ese know-how aprendido en alta competición a cualquiera de los pacientes que vemos en la consulta. El estudio de pisada está indicado en realidad para cualquier paciente. Lo más importante no pasa en los pies, lo más importante es que el pie es el único punto de apoyo. Entonces cuando pisamos mal, la rodilla sufre, sufre la cadera a nivel muscular y muchísima relación. Por eso cuando hacemos un estudio no nos fijamos solo en el pie y usamos tecnologías, algunos marcadores, unos sensores en 3D, miren qué hace el pie, qué hace la rodilla, qué hace la cadera. Y eso nos da datos numéricos, objetivos, que podamos meter en el diseño de la plantilla que necesita el paciente si necesita una plantilla. Pues partimos de un escaneo en 3D, sobre ese escaneo. En la ingeniería lo que se hace es juntar esa información con todos los datos del estudio y calcular cuál es la geometría y la densidad justa que tiene que tener esa plantilla para ese determinado paciente. Uno de los retos principales que tenemos por delante es convertir nuestras plantillas, no solo en una plantilla que te mejora la forma de pisar, sino convertirlo en un wearable que a la vez te coge un montón de datos de lo que tú haces y podemos anticiparnos a que tengas una lesión, que es en lo que estamos trabajando, en hacer una plantilla inteligente que permita que pueda darnos señales de aviso de que algo no va bien antes de que nuestro paciente se lesione y en eso es en lo que estamos trabajando en los últimos años. De las cosas que más me gusta de trabajar en Olimpia es que trabajamos mano a mano con traumatología, con rehabilitación, con los fisios, con radiología. Todo eso hace que el resultado pongas al paciente en el centro y los demás nos dediquemos a intentar ayudarle. Lo que más me gusta de mi trabajo es que al final incide directamente en mejorar la calidad de vida de las personas y conseguimos que la gente camine mejor, vive mejor y le permite seguir disfrutando de su vida, que es lo más importante.